Toma cangrejito, te regalo esta varita mágica, pero recuerda, un gran poder con ya una gran responsabilidad Gracias humano, lanzaré mi primer hechizo, si no te suscribes a este canal, tendrás 7 años de mala suerte Amigos, miren lo que nos trajeron, limonada de naranja, que rica, si, ahora es la suya Si, que buena está, me gusta, me gusta, amigos Yo me hago aquí solito, porque no tengo amigos para tomármela Nadie me quiere, todos me odian, mejor me tomo un gusanito Bueno, quédate quieto para poder cortarte las uñas Ella no sabe que me estoy quedando dormido Bueno, seguiré durmiendo Ay, me despertaste Nunca me dejan dormir en paz Por acá, por acá humano No me grabes que estoy de agente encubierto, humano, necesito protegernos del lobo feroz Ah, bueno, discúlpame, ya no te grabo Vete, vete, rápido humano, vete Esa misión fue todo un éxito, logramos atrapar al lobo Wuhuuu ¡Hajajajaja!